¿Qué es la empresa de corte de jamón? Yo creo que no hay persona a la que no le gusta el jamón y más en un caso como este, que este es un buen jamón, el que ofrecemos nosotros. La selección la hacemos directamente nosotros, somos gente muy profesional que conocemos muy bien el producto. Ese cortar jamón a diario nos dota de un conocimiento muy alto que nos hace poder seleccionar ese producto y poder tratarlo bien, poder cuidarlo en una bodega que tenemos en Guijuelo. Y lo que hacemos con ese jamón tan especial, tan espectacular de sabor y que le ponemos tanto cariño y tanto empeño a la hora de cuidarlo, es llevarlo a un cóctel de una boda o a cualquier tipo, como hemos dicho antes, de plato por persona en boda. Y lo que hacemos es que la gente disfrute, ese es nuestro trabajo realmente, más ni menos, hacer que la gente disfrute con un buen jamón como es este caso. ¡Gracias!